Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarle. Hoy es martes 18 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Los Venados FC Yucatán presentan su plantel y los uniformes para el Apertura 2023. Además, presentan la carrera de ciclismo La Ruta de los Dioses. Y también los Leones de Yucatán apalean 21 carreras a cero a los Piratas de Campeche. Todo esto y más, mucho más este martes en Deportes Tele Yucatán. Buen martes, ¿cómo le va? Espero que muy bien. También, como siempre, muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares en esta transmisión por el 4.1. Y les recuerdo que también nos puede ver a través del Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto a Cristina y al buen Antonio. ¿Cómo estás, señor Benichas? Si estás listo, ya estás para la información deportiva. Oye, rapidito, nada más comentar. Ayer dábamos cuenta de la información de la selección de 9-10 de Yucatán allá en Campeche, en el Nacional. Hoy, pues, desafortunadamente perdieron 12 carreras por 4 contra Sonora. Sin embargo, bueno, el equipo yucateco sigue de sublíder del Grupo B y mañana irá contra Nuevo León para buscar escalar el liderato y terminar la primera ronda de este Nacional que se realiza en Campeche. Por cierto, gracias a nuestro compañero Henry Chablé, quien es responsable de la Asociación de Béisbol de Yucatán, y nos pasó la información. Y recuerda que rápidamente nos puede contactar a través de redes sociales, Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán, Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán. El número telefónico, Cristina, mi compañera, ya está lista, como siempre. Adelante, Cris. Así es, Tony, listísima. Estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Correcto, Cris. Después de los avisos del señor Antonio Lizaba, vámonos a la primera nota y es en titulares de Porquí. Y es que ayer en el Gran Museo del Mundo Maya, Venados FC Yucatán presentó su plantel y también la piel que van a utilizar a partir de este viernes en la apertura. Los venados FC Yucatán presentaron este lunes en el Gran Museo del Mundo Maya el plantel que afrontará el torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión y la piel que utilizarán a partir de este viernes cuando reciban bajo la dirección técnica de Rafael Fernández a los Coyotes de Tlaxcala. Casi listos. Traemos una competencia interna, lo cual es un problema lindo por el que hemos trabajado todas estas cinco semanas, esperando que en estos dos días siguientes podamos definirlo al 100. Evidentemente estamos avanzados, pero tenemos dudas de las que cualquier técnico quiere tener. Inspirados en la cultura maya y los paisajes más emblemáticos del estado, se diseñaron los tres uniformes que la oncena Astada portará durante el campeonato. La tradicional playera amarilla para los juegos en casa, la blanca para los de visitante y la alternativa en color negro y azul. Estamos muy contentos como siempre con cada año, con toda la ilusión de buscar siempre el objetivo más grande con el club. La verdad estamos ilusionados, estamos ilusionados en el arranque, el equipo anda muy bien, con un gran cuerpo técnico, con buenos jugadores, creo que se apuntó, con buena base. Así que esperamos este viernes sin duda, estoy seguro que vamos a empezar con el pie derecho. Rodolfo Rosas Cantillo, presidente de los venados FC Yucatán, reconoció que el tema de la certificación es un asunto que la directiva del club por el aforo del estadio no ha podido destrabar del todo, pero confía en que pronto se darán buenas noticias. Creo que es un tema que ha salido y ahí la federación en su momento ha comentado. Nosotros somos de los clubes que ha cumplido con todos los requisitos, hay un tema del número de personas que hay en el estadio, que eso creo que ya lo comentamos. Incluso yo en una reunión comenté que la realidad es que el número debe ser 15 mil o no debe influir tanto en ponerlo como está ahorita y creo que son las cosas que yo creo que más adelante van a haber buenas noticias al respecto. Bueno, vamos al ciclismo, presentan la carrera, la ruta de los dioses. Competidores de toda la península y el extranjero participarán el domingo 13 de agosto en la carrera, la ruta de los dioses, que comprenderá dos rutas. Informó este martes en conferencia de prensa, Cristian Novello Castillo, organizador del evento. Tendrá un grupo máximo de 300 participantes, tanto de los 160 kilómetros como de los 70 kilómetros del medio fondo. Se espera una gran apertura de gente de fuera que nos visite de otros estados y otros países. Hasta la fecha llevamos 120 inscritos con el 80% de fuera. La primera ruta será un gran fondo de 160 kilómetros saliendo del municipio de Pisté y teniendo como meta la zona arqueológica de Uxmal. Y la segunda ruta de 70 kilómetros que tendrá como salida el municipio de Mayapán y como meta también la zona arqueológica de Uxmal. En cuestión de la ruta, en los primeros 160 kilómetros saliendo de Pisté en las letras, llegamos a Jolcá, van a cumplir los primeros 20 kilómetros. Vamos a doblar a la izquierda y hacer una línea recta de toda esta maravillosa ruta, comenzando con Sotuta, Mayapán, Maní, Pisté y perdón, Ticul. Y terminando en la parte de Uxmal donde está el hotel, la parte del museo igual que se encuentra en Uxmal. Finalmente, Cristian Novello indicó que el gran fondo tendrá las categorías Elite de 18 a 39 años, Master de 40 a 49, Master B de 50 a 59 años y Master C de 60 y mayores. Mientras que el medio fondo será categoría libre única en ambas ramas. Leones, ayer sacó la garra de Teleyucatán en Campeche, clase de paliza. Adelante, Cris. Nos vamos al base con la garra melenuda. Los Leones de Yucatán derrotan 21 a 0 a los Piratas de Campeche. A continuación, los detalles. Con un salvaje rally de 14 carreras en el cierre del segundo capítulo, los Leones de Yucatán se encaminaron a derrotar este lunes por amplia pizarra de 21 carreras a 0 a los Piratas de Campeche en el estadio Nelson Barrera. En el bateo, destacaron los velerudos Fabricio Macías, quien conectó 5 imparables en 7 turnos y produjo 6 carreras, así como también José Cafecito Martínez, quien bateó un gran slam en el productivo segundo rollo. Los campeones del 2022 de la Liga Mexicana ganaron su cuarta serie consecutiva, esta vez en una confrontación de cuatro desafíos donde únicamente perdieron el primer encuentro. Leones de Yucatán fabricó la carrera de la quiniela en la primera entrada, 14 más en el segundo rollo, otras dos en el cuarto capítulo, una más en el sexto y cerró con tres en el loveno inning, en donde el joven Gilberto Vizcarra conectó su primer cuadrangular en el circuito con Anthony García y Yadir Drake en las bases. Onelki García, en labor de cinco entradas sin permitir carrera ni hit, obtuvo su segunda victoria de la temporada. Bueno, pues por poco y no se hunde el galeón. Vámonos al fútbol y es que hoy presentaron a la selección de 11-12. La selección Yucatán de fútbol categoría 10-11 años fue abanderada esta mañana en el Museo del Mundo Maya, previo a su viaje al Campeonato Nacional de la Especialidad que se realizará en Tepic, Nayarit. Los dirigidos por el exfutbolista de Venados, Antonio Chávez García, jugarán del 24 al 28 del presente mes y con la consigna de llegar hasta las finales e incluso de buscar el título de este certamen nacional. Jugadores y cuerpo técnico fueron abanderados por Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado, quien les entregó el estandarte y les deseó éxito en su encomienda de representar al Estado en este torneo. La selección Yucatán está integrada por 18 jugadores y el cuerpo técnico, además de Antonio Chávez, también lo integran Jorge Cabrera Avilés y Jaime Rosado Sibiera. Pues ya nos vamos, algo más señores y señores, hasta mañana. Que está lloviendo.